Música Seguí creciendo en todos los aspectos como lo vinimos haciendo estos últimos 10 años por lo menos donde la política que se generó desde la universidad nos posibilitó crecer tanto académicamente tenemos más carreras todavía hay dos tecnicaturas que van a tener apertura a partir de agosto una en la ciudad de San Salvador y otra en la ciudad de San José así que vamos a contar este año con una cantidad que va a superar los 500 alumnos vamos a apostar también al crecimiento en otras áreas extensión investigación siempre teniendo en cuenta que los ejes principales de nuestra propuesta están basadas en la apertura a la sociedad estamos en una etapa de crecimiento continuo y tratamos de hacerlo con prolijidad vamos a tratar de hablar con la gente del Ministerio de Educación con la Secretaría de Política Universitaria para ver si podemos sacar adelante este proyecto de construcción del edificio propio del colegio lo cual nos daría vuelo digamos porque el terreno ya lo tenemos fue donado por la Municipalidad de Concordia y está asentado en un barrio de carencia social así que básicamente en general va a ser la política orientada en esas direcciones de la Fuente y está asentado a la fuerza con la fuente